Hey chicos, hoy les voy a mostrar parte del proceso de este perrito que estuve pintando en una taza, es un pug y empecé a trabajar con el color negro en las orejitas, la nariz, parte del hocico y después empecé con el color ocre como base también usé un toque de amarillo y después pinté la lengüita porque estaba como con la lengüita fuera ya saben que me gusta mucho usar el azul celeste para dar luz, así que lo puse sobre el negro y bueno ya después la parte final para darle todo el brillo utilizo simplemente el color blanco y este fue el resultado chicos, espero que les guste un montón, bye!